Lolo, es mi licencia ¿Estás que estoy jugando con mi hija, Lolo? ¿Qué hay Lolo? ¿Estás jugando con mi hija? ¿Cuándo estás cargando mi boca? No me hagas así lo que te van a hacer con mi hija, escuchate Amor, me llamo a con papá Salir, salir, dejala, no me hagas así, no me hagas así lo que te van a hacer Salir, Lolo Mierda Salir, salir Vení por acá, hija de puta Vení por acá Vení por acá, hija de puta Vení por acá, hija de puta Vení por acá, hija de puta Vení por acá Dime, me hagas así lo que te van a hacer con mi hija, luchaste